Buenas tardes, yo soy Edith Aroca y soy profesora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. La ponencia que nosotros presentábamos no es mía únicamente, es conjunta con otros dos compañeros, que son José María López y Ricardo Carceleni, que esta tarde no pueden estar aquí. A lo mejor es un poco redundante, pero creo que es interesante hablar que en la enseñanza de arquitectura el curso primero se dedica a asignaturas básicas y el resto de cursos a dos bloques muy rotundos, que son el bloque técnico y el bloque proyectual. ¿Qué es la asignatura de proyectos? Pues la asignatura de proyectos es una asignatura troncal, es vertical, recorre todo el grado, desde proyectos 1, 2, 3, 4 y final de grado y es aglutinadora de la mayoría de conocimientos adquiridos. De ahí la importancia que tiene en el plan de estudios y en el número de créditos. Para que se hagan una idea, estas asignaturas son anuales y tienen un peso de 18 créditos. Al final los alumnos la asimilan como de formación en la práctica profesional. Un jury al final es una situación asamblearia muy horizontal, donde hay una selección de trabajos desarrollados generalmente en un cuatrimestre de todos los niveles de proyectos. Se le pide al alumno que haga una exposición oral con apoyo gráfico del trabajo seleccionado y después se le da la palabra a la asamblea. La asamblea está dirigida por un jury, un pequeño tribunal, de ahí el anglicismo, que siempre incorpora un profesor invitado, uno o varios profesores invitados que son arquitectos de reconocido prestigio profesional y también se intenta que sean de reconocido prestigio docente, o sea, que sean técnicos y docentes al tiempo. Esta figura aporta una visión externa y más real que la interna de la escuela, con lo cual parece que los alumnos siempre le dan un poquito más de crédito. Una vez que el jurado toma la palabra y se suele ser muy serio con esto, siempre se incide en la crítica del trabajo del alumno desde la herramienta, desde la estrategia del proyecto, más desde el caso particular. Pues se abre el debate y cualquier miembro de la asamblea puede aportar su visión o opinar a favor, en contra, aportar estrategia o herramienta al trabajo del alumno. En nuestro caso es relativamente sencillo porque nuestra escuela es muy pequeña, nos conocemos todos y podemos animar a los alumnos a que participen. Al final el jury pues se ha demostrado que es una herramienta de acción crítica, donde todos podemos evaluar los resultados, tanto docentes como alumnos, frente al trabajo de cada uno de los alumnos seleccionados. Al final el jury se revela como un mecanismo dual de coordinación vertical y transversal y en este caso es real, real e inmensurable. Es de coordinación vertical porque propicia la conexión entre todos los niveles de la asignatura de proyectos porque hay que poner todos los trabajos seleccionados al tiempo encima de una mesa e intentar darle una línea argumental. Permite la evaluación de la marcha del curso y qué objetivos se están consiguiendo. Al tiempo también la detección de carencias y el origen de estas, lo que nos da una herramienta muy potente que es que podemos implementar medidas correctoras en el propio curso y, por supuesto, de cara al curso a curso posterior. También supone una coordinación transversal porque, bueno, como ya hemos dicho, al final la asignatura de proyectos es una apuesta en común del conjunto de la docencia. Todos los alumnos van incorporando todos los conocimientos que adquieren en distintas materias. Así, cualquier profesor de cualquier materia puede evaluar si los alumnos están incorporando los conocimientos que imparte en sus ejercicios. Desde el punto de vista del alumno, se le obliga casi a hacer un ejercicio de análisis sobre su trabajo y de síntesis porque lo tiene que exponer y se fomenta la autocrítica y la autoevaluación. Al ser una apuesta en común de conocimientos, pues la extracción de conclusiones es relativamente sencilla. Además, como se produce en una situación asamblearia, pues siempre está extrapolable a todos los alumnos. Y luego, pues también mejoramos las competencias, especialmente las de comunicación oral y gráfica. A los profesores, pues además de mejorar esta estrategia de comunicación, nos permite evaluar los resultados de la docencia a través del trabajo de nuestros alumnos y también evaluar esa docencia a través de los comentarios o de las observaciones del profesor invitado. Al final, el profesor invitado actúa casi como una auditoría externa, tanto de alumnos como profesores y aporta una situación, aporta una visión más próxima a la situación profesional real que muchas veces desde la docencia, pues no podemos contemplar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos